Hola a todos, espero que estéis muy bien y muchas gracias por estar una vez más en mi canal. En el vídeo de hoy veremos muchas novedades de diferentes tiendas, por ejemplo Leroy Merlin, Alcampo, Ikea, Pepco, Teddy y algunas tiendas más. Es como un pequeño resumen de últimas novedades de todas tiendas para todos los gustos. En el vídeo de hoy estamos en Leroy Merlin y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes. Y además también podemos coger muchas ideas para decorar, combinar colores, texturas, un poquito de todo, un paseo muy interesante. Por ejemplo aquí tenemos una combinación de colores muy acogedora, ideal para el otoño. El cojín que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es un cojín precioso, de rayas y su precio es de 20 euros y la composición del tejido está muy bien. 14% lino, 59% algodón y 27% viscosa. La funda cuenta con una cremallera, me gusta mucho. Y luego también con la misma combinación de colores tenemos este modelo de visillo, un color precioso, cuesta 70 euros y la composición del tejido también está muy bien, algodón y lino. Para completar, para decorar la pared a 51,99 tenemos este modelo de espejo, también muy original. O también en la parte de arriba tenemos lámpara de techo, muy interesante, su precio es de 120 euros, no es nada económica, pero se ve muy bonita y además transmite una luz muy acogedora. Para completar también tenemos lámpara de mesa, preciosa, se ve muy elegante, su precio es de 49,99, vamos 50 euros. Y lo que es la parte de abajo es de cerámica con un poquito de brillo, una lámpara preciosa, me gusta mucho, el precio no me gusta tanto, pero bueno, lo que es la lámpara sí que me gusta. Y para completar la decoración también tenemos vela decorativa, preciosa, mide 39 centímetros, cuenta con 6 mechas y su precio es de 20,99, creo que está muy bien de precio. Es una vela grande y también la podemos utilizar como un centro de mesa, en fin, según la imaginación de cada persona en una entrada también. Y a mí personalmente esta combinación de colores me ha gustado mucho, creo que así podemos coger muchas ideas para decorar y simplemente completar con algún pequeño detalle y no hace falta gastar mucho dinero. Bueno, continuamos con más novedades como por ejemplo el cojín que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, se ve muy interesante y también con una combinación de colores básica, la composición del tejido muy buena, 67% algodón, 33% lino y su precio es de 20 euros, mide 40 por 40 centímetros y la funda cuenta con una cremallera. Otro modelo a 15 euros también mide 40 por 40 centímetros y también se ve muy básico, lo podemos encajar en cualquier tipo de decoración, tanto uno como el otro. Y luego por aquí tenemos algunos elementos de decoración también muy bonitos, fijaros este modelo de como se llama sujeta puertas o algo así, también me gusta muchísimo, aquí ahora mismo no está la etiqueta con el precio, intentaré mirar en la página web y si es eso lo dejaré en la pantalla. Luego para decorar la pared tenemos este modelo de reloj también muy vintage, su precio es de 38,99 y mide 44 centímetros de diámetro, fácil de encajar en cualquier tipo de decoración, me gusta mucho. Luego en la parte de arriba tenemos lámpara de techo a 99,99 y para completar como siempre diferentes modelos de visillo, por ejemplo a 42,99 tenemos esta opción en color blanco, muy bonito. Y además así como que muy suave, agradable al tacto. Luego también tenemos diferentes modelos de portabelas, velas decorativas, perfumadas, en fin, para todos los gustos y según la decoración de cada hogar. Y lo que son las velas perfumadas de Leroy Merlin no son nada económicas, pero sí que son de muy buena calidad, huelen genial y el olor permanece un poquito más tiempo comparando con otras marcas. Luego tenemos otro modelo de lámpara de mesa, preciosa, me gusta muchísimo, con la misma combinación de colores que lámpara de techo, su precio es de 74,99, la base es así metálica en color negro mate. Y también para completar a 12,99 tenemos marco de foto, mide 18 por 30 centímetros, también con la estructura metálica en negro mate, pequeños detalles de madera, se ve precioso, me gusta mucho. Otra idea para decorar la pared, el espejo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla se ve muy elegante, es un espejo rectangular enmarcado con detalles metálicos en negro mate y su precio es de 96,99. Lo podemos colgar en vertical, horizontal, según el gusto de cada persona y a mí me ha gustado mucho el espejo. Bueno, hay muchos elementos de decoración que me gustan y además podemos coger muchas ideas para decorar, combinar colores, texturas y simplemente acordarnos de algunos elementos que ya los tenemos comprados. Y luego felpudo multicolor muy económico, 10,99, mide 40 por 60 centímetros, muy alegre, me gusta muchísimo y además también es de muy buena calidad. He comprado uno un poquito diferente pero me gusta la calidad de aquí de Leroy Merlin, sobre todo los felpudos, casi siempre los suelo comprar aquí. Y de todas formas al mismo precio los podemos encontrar con diferentes combinaciones de colores según el gusto de cada persona. Me ha gustado mucho este así con hojitas en marrón, en verde, también al mismo precio y con las mismas medidas, hay para todos los gustos. Y luego también a 13,79 tenemos este modelo de cesta, vienen dos unidades en el set y están disponibles en diferentes colores, en gris, en verde, en blanco, en algunos más. Aquí tenéis las medidas por si queréis parar el vídeo, vienen genial para organizar los productos de cosmética, pequeñas toallas, no sé, alguna planta artificial, en fin, según la imaginación de cada persona. Y creo que están bien de precio, son de buena calidad, vienen dos unidades a 13,79, no están nada mal. Y luego también para completar el baño tenemos este modelo de toallero, así como una escalera a 26,99 con un 10% de descuento, antes estaba a 29,99. Es bastante alta esta escalera, bueno toallero, perdón, es bastante alto y es de bambú, se ve muy original, también es una de las tendencias muy actuales, lo podemos colocar en un pasillo con algunas plantas colgantes y cositas así. Pero además también podemos coger alguna idea para el dormitorio, como por ejemplo completar con alguna funda de cojín, con alguna mantita, vela decorativa y cositas así, solamente cambiar algún pequeño detalle y ya está. Y por ejemplo a 12,99 tenemos este modelo de cojín, muy suave, agradable al tacto, un color como que muy de otoño y lo que es la funda cuenta con una cremallera, creo que mide 40 por 40 centímetros, vamos a ver qué es lo que pone aquí en la parte de abajo, 45 por 45 centímetros y la composición del tejido está genial. Luego en la parte de abajo, tan solo a 9,99 tenemos un cojín muy parecido, como que más relleno en amarillo, también un color bonito, me gusta. Y más arriba del todo a 17,99 tenemos en rosa, se combina genial con el gris, con el blanco y lo que es el tejido de la funda creo que contiene un poquito de lino y las medidas son 45 por 45 centímetros, 18 euros. Tenemos lo que es el relleno y la funda. Y a 9,99 tenemos en rosa claro el cojín también, la funda también cuenta con una cremallera, es un rosa muy pero que muy clarito, muy bonito, muy suave el color, me gusta. Y aporta así un toque como muy acogedor, muy relajante, me encanta la combinación de colores que hay aquí en Nero y Berlín. A 12,99 tenemos otro modelo de cojín, también es un color precioso, muy de otoño, se combina muy bien con el verde, con el mostaza y algunos colores más. En la parte de arriba a 10 euros tenemos en azul, en verde. Luego a 24,99 tenemos este modelo de alfombra, con una combinación de colores también muy original, ideal para el otoño y además también esta alfombra la podemos utilizar durante todo el año, es muy suave y agradable al tacto. Y además este modelo de alfombra es de las que al pisar notas que el pie se hunde, muy agradable, me gusta mucho. Y las medidas son 110 por 60 centímetros, está muy bien de tamaño, ideal para colocar en un lateral de la cama o donde quiera cada uno. De todas formas el mismo precio está disponible con diferentes combinaciones de colores, según la decoración de cada hogar, me gusta mucho en blanco con gris y bueno me gustan todas. Y también tenemos otros modelos como por ejemplo a 8,99 este modelo de rayas, muy bonita, mide 50 por 100 centímetros y 100 por 100 de algodón. También la podemos encontrar al mismo precio con otras combinaciones de colores de rayas, en verdes, tonos en azules, en beige, en fin, según la decoración de cada hogar, como siempre lo comento. Y es algo muy importante, el gusto de cada persona, la decoración, el presupuesto y todo. Luego tenemos este modelo así de pelito sintético, muy suave, parece que estás tocando un conejo, un peluche y su precio es de 26,99 y mide 60 por 110 centímetros, si no me equivoco. Si me equivoco dejaré corregidas las medidas en la pantalla. El mismo modelo está disponible en gris, en rosa y también me ha gustado mucho en azules, así como un azul grisáceo o algo así, muy suave, agradable al tacto, un color muy interesante. Bueno y ahora continuamos con más novedades muy interesantes, como por ejemplo diferentes modelos de toallas, alfombras de baño, en fin, un poquito de todo. A 22,99 tenemos este modelo de alfombra de baño, muy suave, agradable al tacto, mide 70 por 50 centímetros, la podemos lavar en la lavadora máximo a 40 grados. Y además otro detalle muy importante, antideslizante, siempre hay que tener en cuenta este detalle, sobre todo por los niños pequeños, personas mayores, en fin, por todo el mundo, nadie quiere caerse. En fin, el mismo modelo de alfombra está disponible en muchos colores, algunos son más básicos, otros son más de otoño, otros son tendencias, como todo, ¿no? Y luego más o menos en los mismos colores también podemos encontrar muchísimas toallas, más grandes, más pequeñas. La más pequeñita cuesta 4,99 y luego la podemos encontrar más grande, creo que mide 70 por 140 centímetros y cuesta 18,79, un poquito cara, pero sí que es de buena calidad, 100% de algodón, en fin. Luego también color chocolate me ha gustado muchísimo, creo que una toalla en color chocolate siempre se ve bonita y si estamos hablando de otoño más aún y el precio es de 18,29 para ser exacta, mide 70 por 140 centímetros. Luego también podemos encontrar en gris claro, gris oscuro, a mí en gris claro me gusta muchísimo, es un color muy básico, ideal para utilizar durante todo el año. Aquí tenemos algunas ideas para el baño y hay cosas muy bonitas, algunas están bien de precio, otras no tanto. Dispensador de jabón cuesta 16,79, lo veo un poquito caro, pero lo que es la combinación de colores sí que me gusta. Y luego lo que es el vasito cuesta 9,99, tanto el dispensador como el vasito están disponibles en varios colores, esta combinación de colores también me gusta. Y bueno, depende del gusto de cada persona, lo único es eso, que los precios como que no están muy económicos. Y luego también a 9,99 tenemos este modelo de jabonera para un jabón duro en pastilla, ¿no? Y creo que ahora también es una de las tendencias, volver a comprar jabones duros de toda la vida. Y en color mostaza también se ve muy bonito. A 24,99 tenemos escobilla de baño con el mango de madera. Y luego otro modelo de alfombra en verde claro, un color precioso. Y lo que es la alfombra cuesta 11,79 y mide 50 por 70 centímetros. También la podemos encontrar en varios colores, al igual que el espejo que hemos visto antes. El precio del espejo creo que no lo he comentado, es giratorio, cuesta 12,99. También tenemos muchas ideas para decorar la pared con frases muy motivadoras en inglés, en español. En el vídeo de hoy estamos en Teddy y veremos 10 artículos básicos para decorar nuestro hogar. Son de muy buena calidad y están muy bien de precio. Pero además también veremos muchas ideas para decorar nuestro hogar con poco dinero. Por lo tanto no tenemos que gastar mucho y aquí lo tenemos todo. Por ejemplo, tan solo a 10 euros tenemos una base con 3 marcos de foto y 2 mini floreros. Se ve preciosa. Y un marco es apto para una foto de 10x10, el otro para una foto de 10x15 y el más grande para una foto de 13x18. Creo que se ve muy original. Luego otro básico para cualquier hogar es una caja de madera. Y además es un color como que muy neutro, muy fácil de encajar en cualquier tipo de decoración. Este modelo de caja está disponible en diferentes tamaños. La que estamos viendo ahora mismo en la pantalla cuesta solamente 10 euros. También la veo muy bien de precio. La podemos utilizar en la cocina, en el armario, en el suelo, con mantas, con cojines, con plantas, con botes, en la pared y de miles de formas. Continuamos con este modelo de cojín enorme, precioso y además muy suave y agradable al tacto. Me gusta mucho sobre todo la combinación de colores. Como que muy neutral y fácil de encajar en cualquier tipo de decoración. Y además los animalitos se ven preciosos. El precio de este cojín es solamente de 10 euros y además mide 70x70 centímetros. Como acabo de comentar es un cojín muy grande y también blandito. Ideal para colocar en un sofá, en un sillón, sobre una cama y donde quiera cada uno o también en el suelo. Me gusta muchísimo. Creo que me llevaré uno. A continuación tenemos este modelo de cesta de mimbre, trenzada, preciosa, rectangular, con dos asas. Y está muy bien de tamaño. Cuesta 15 euros y además el color también es muy básico. Y también la podemos encontrar un poquito más pequeña, la que está en la parte de arriba, tan solo a 12 euros. Y también podemos encontrar muchísimas ideas para decorar con una cesta como esta. Continuamos con este modelo de reloj. Creo que se ve muy original. Es un reloj sobre mesa, en color blanco, cuesta 17 euros. Y tiene un pequeño toque vintage, pero no demasiado. Y funciona con pilas, las cuales no están incluidas en el precio. Hay que tener en cuenta. Y además este modelo de reloj también lo podemos colgar en la pared. Creo que se ve muy original. Y también al mismo tiempo elegante. No sé, comentar qué os parece. Y luego ya para completar la decoración, por aquí tenemos otro básico. Alfombra de jute redonda, a 10 euros, muy económica. Mide 80 centímetros de diámetro. Y además, como podéis ver, es de muy buena calidad, resistente. Y se ve también muy interesante. También muy fácil de encajar en muchísimos tipos de decoración. Y también la podemos encontrar un poquito más, bastante más grande, a 27,50. La que estáis viendo ahí en la parte de abajo. La que es más grande, mide aproximadamente unos 120 centímetros de diámetro. Continuamos con otro básico, tabla de cortar. Es una tabla preciosa, de madera, de muy buena calidad. Y además, fijaros en el color, muy bonito. Me gusta mucho. Y lo mejor es el precio. Solamente 6 euros, más económico imposible. Como podéis ver, la madera es de muy buena calidad. Y me gusta mucho el detalle. Eso es así cuando se ven pequeños nudos, como que se ve muy natural. Y aporta un toque muy acogedor a la cocina. O donde la vayamos a colocar, como por ejemplo, con una vela decorativa. La que estamos viendo ahora mismo en la pantalla está muy bien de precio. Solamente 5 euros. Y además cuenta con la mecha de madera. Ya sabéis, una vez que está encendida, transmite así un sonido muy acogedor. Me gusta mucho. Y también la podemos encontrar con diferentes aromas. Y además tiene muchísima duración, como 30 horas o algo así. Hay muchísimos modelos de velas decorativas para todos los gustos. Y esta sí la he visto como muy básica. O también tenemos otro elemento de decoración. Algo más moderno. Cuenta con un poquito de relieve. Es de cerámica. Es bastante grande. Y lo podemos encontrar en blanco, en gris. O también el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Y cuesta solamente 10 euros. Muy bonito. Y además también muy fácil de encajarlo en cualquier tipo de decoración. A continuación tenemos este modelo de taza. Preciosa, enorme. Y cuesta solamente 12 euros con 50. Y su capacidad es de 370 mililitros. Cuenta con un poquito de brillo. Apta para microondas y lavavajillas. Y además otro detalle que me parece importante. La taza por dentro no es en color blanco. Creo que se ve muy original. Y además también puede ser una idea para regalar. ¿Por qué no? El mismo modelo también está disponible en azul. Y yo creo que los dos colores son muy básicos. Ideal para el otoño. O también una idea muy interesante para la decoración de otoño. Son las piñas naturales secas. Y además también sale muy económico. Sobre todo si las recogemos nosotros mismos. Y no las compramos. Pero si queremos comprar. Cuestan solamente 3 euros con 50. Y vienen muchísimas en la malla. Como podéis ver. Están disponibles en diferentes modelos. Más grandes, más pequeñas. Y las que son más pequeñas. Vienen más unidades en la malla. Las que son más grandes. Vienen menos. Como por ejemplo. Las que estáis viendo ahora mismo. Vienen solamente 3 piñas. Y cuestan 3 euros con 50. En el video de hoy estamos en Pepco. Y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes. Por ejemplo. Este modelo de vaso que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Tiene la capacidad de 570 mililitros. Vienen dos unidades en el set. Y cuestan 6 euros. Por lo tanto la unidad no sale tan solo a 3 euros. Y cuenta con detalles en dorado. Se ve muy elegante. Me gusta mucho. También es una de las tendencias muy actuales. Son de la colección Libélula. Y hay muchas cosas muy bonitas. Luego en la parte de arriba tenemos vela decorativa. A 4 euros. Y además también es una vela perfumada. Con una mecha. Emplateado. También la podemos encontrar en dorado. Según la decoración de cada hogar. Y luego tenemos otra opción. Un poquito diferente. Cuesta 2 euros con 50. Muy económica. También es una vela perfumada. Y las velas de Pepco están muy bien de precio. Y además son grandes. Y tienen mucha duración de horas. Y luego en la parte de arriba tenemos este modelo de marco de foto. En verde. Con pequeños detalles en dorado. Precioso. Y cuesta solamente 4 euros. Y es apto para una foto de 10 por 15 centímetros. Se ve precioso. Me gusta mucho. Y también los colores son así como que muy de otoño. Para completar la decoración tenemos reloj de pared a 7 euros. Precioso. Me gusta muchísimo. Y mide 30 centímetros de diámetro. Luego también con la misma combinación de colores tenemos este modelo de manta. Muy suave y agradable al tacto. Es una manta de microfibra. Mide 150 por 200 centímetros. Y cuesta solamente 10 euros. Muy económica. Y la verdad es que se ve preciosa. Lo único es así como que muy oscura. En la parte de arriba tenemos camino de mesa. El que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Mide 35 por 150 centímetros. Y cuesta 4 euros. Yo creo que está muy bien de precio. También es muy suave y agradable al tacto. Es así como de tercio de pelo. Y no está nada mal. Y luego también para completar la decoración. Tenemos este modelo de funda de cojín. Con pequeños detalles en dorado. Se ve muy interesante. Y mide 45 por 45 centímetros. Cuesta 4,50. Y además también cuenta con una cremallera. En la parte de arriba tenemos este modelo de cojín precioso. Me gusta muchísimo. Y también cuenta con pequeños detalles en dorado. Y es un cojín grande. Mide 35 por 50 centímetros. Y cuesta 9 euros. Muy suave y agradable al tacto. También es así como de tercio de pelo. Pero además también lo podemos encontrar en otro color. Al igual que la manta. En fin. Como todo. Y luego para completar la decoración. Tenemos este elemento metálico en dorado. A 7 euros. También muy original. En la parte de abajo tenemos más novedades de la misma colección. Como por ejemplo cubiertos en dorado. Como podéis ver en la caja vienen 20 cubiertos. Vamos para 4 comensales. Y cuestan 17 euros. No está nada mal de precio. Y luego también tenemos este modelo de portabelas metálico en dorado. Su precio es de 4 euros. Y lo que es la base también es metálica en negro. Pero además también lo podemos utilizar de otra forma. Como un elemento de decoración. En fin. Eso ya según la imaginación de cada persona. Y luego de la misma colección. En la parte de abajo tenemos portarollos de papel de cocina. También metálico en dorado mate. Bueno no. Con un poquito de brillo. Se ve muy original. Es bastante ligero. Y a mí personalmente me gusta mucho. Y además está muy bien de precio. Solamente 3 euros. Creo que más económico imposible. Y luego es una colección muy interesante. También podemos encontrar a 9 euros por tabela. Soy que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Y además también está disponible un poquito más grande. El mismo modelo. Simplemente es mucho más grande. Cuesta 17 euros. Creo que sí. Efectivamente 17 euros. Hay mucha diferencia en el precio. Pero también hay mucha diferencia en el tamaño. De lejos creo que se ve mejor. Y luego por aquí creo que se nos ha quedado algo sin ver. Y efectivamente. Es un escureplatos metálico en dorado. Muy clásico. Ya sabéis el típico. Mide 38 por 37 por 25 centímetros. Y cuesta 12 euros. Y la verdad es que no sé. Si os gustan los detalles así metálicos en la cocina. Entonces aquí en Pepco podéis encontrar muchísimas cosas. Sobre todo de la colección Libélula. Creo que se llama así. En todos los sitios sí. Efectivamente. Luego también a 6 euros. Tenemos vela decorativa. Preciosa. Muy pero que muy elegante. De la misma colección. El vasito es de vidrio incolor o con relieve. Y luego a 5 euros. Tenemos este bote de vidrio. También así en rosa. Con relieve. Muy elegante. Me gusta muchísimo. Ideal para los discos de algodón. O de cualquier otra forma. La tapa es metálica. También cuenta con una libélula metálica en dorado. Y además es un bote. También lo podemos utilizar como un porta velas. Para una vela pequeña. Y también para aportar un toque así de otoño en el baño. A 2 euros con 50 tenemos este modelo de vasito. Precioso. Y además en el mismo color. Con detalles metálicos en dorado. Tenemos dispensador de jabón. También muy original. Me gusta. Y el precio es de 4 euros. Yo creo que está muy bien de precio. Al igual que otros elementos de decoración que acabamos de ver. Y lo bueno de Pepco es eso. Que los precios están muy bien. Y hay para todos los gustos. Para completar la decoración. Tan solo a 6 euros. Tenemos espejo giratorio. Es un espejo muy bonito. Con el marco metálico en dorado. Y además así de tamaño está genial. En la parte de abajo. Tenemos caja de almacenaje. A 10 euros en verde. Con pequeños detalles en dorado. Así unas pepitas en dorado. Mide 28 por 28 por 20 centímetros. Y además es una caja con tapa. Y se ve preciosa. También la podemos encontrar en diferentes tamaños. En fin, ya sabéis. Los precios están genial. Y luego también para completar la decoración. Tenemos diferentes modelos de velas decorativas. Por ejemplo, la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Es una vela aromática. Enorme. Pesa muchísimo. Vamos, muchísimo. Cuesta levantar con una mano. Y está muy bien de precio. Solamente 6 euros. Es una vela grande. El vaso es de cerámica. Y la tapa así en dorado. Creo que se ve preciosa. También puede ser una idea para regalar. Al mismo precio la podemos encontrar con otra combinación de colores. Un poquito más oscura. O también tenemos otra opción. La más elegante de todas. A mí es la que más me ha gustado. Y su precio es de 9 euros. Es una vela preciosa. La base y la campana son de vidrio incoloro. Y luego también las podemos utilizar como elemento de decoración durante todo el año. También podemos encontrar tres mini velas aromáticas. Preciosas. Con la misma combinación de colores. Es que todos los elementos de decoración que estamos viendo son de la misma colección. Y a continuación tenemos este modelo de Puff de almacenaje en verde oscuro. Un color precioso. Y fijaros tiene muchísima capacidad. Cuesta 25 euros. Y es así como de terciopelo. Me encanta. Se ve muy elegante. Y encaja perfectamente durante el otoño. Y además durante todo el año. Y yo creo que todo lo que hemos visto se ve muy bonito. De todas formas en la parte de arriba tenemos alfombra de baño. Preciosa. Cuesta 7 euros. Y mide 50 por 80 centímetros. Y otro detalle muy importante. Este modelo de alfombra es antideslizante. También está disponible en otro color. Y luego también en verde tenemos este modelo de manta. Me gusta muchísimo. Cuesta 25 euros. Mide 180 por 220 centímetros. También muy suave y agradable al tacto. Es así como de terciopelo. Una de las tendencias muy actuales. Bueno yo creo que cada otoño venden cositas así como de terciopelo. Y ya para completar también tenemos este modelo de toalla. 100% de algodón. Mide 70 por 140 centímetros. Y cuesta 10 euros. El color es precioso. Cuenta con pequeños detalles en dorado. Y 100% de algodón. Pero eso sí no indica en ningún sitio el gramaje. Por lo tanto no sé qué tal será de absorción. Y también está disponible en los dos colores que todos los elementos de decoración. También la podemos encontrar un poquito más pequeña. Mide 50 por 90 centímetros. Y cuesta solamente 5 euros. Y es muy suave y agradable al tacto. La pequeña también está disponible en verde. En el video de hoy estamos en Ikea y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes para nuestro hogar. Y además también podemos coger muchísimas ideas. Por ejemplo una novedad muy elegante. Mesa de centro en color blanco con dos cajones preciosa. Los tiradores son en color negro y la parte de arriba es de vidrio transparente. Un detalle muy bonito. Mide 107 por 55 centímetros. Y cuesta 249 euros. Y los cajones cuentan con mucha capacidad. Así podemos guardar cositas que no queramos que estén a la vista. En la parte de arriba podemos colocar algunos elementos de decoración, libros o lo que quiera cada uno. Me gusta mucho y además la veo muy bien de precio. Otra novedad muy original. Armario con puerta. Precioso. Mide 35 por 25 por 35 centímetros. Y cuesta solamente 35 euros. Y así es como se ve en su interior. No tiene ni baldas ni nada. Pero bueno siempre podemos añadir alguna balda. Y luego también lo podemos encontrar un poquito más grande. Bueno más grande no. Simplemente con más fondo. Cuesta 40 euros y mide 35 por 35 por 35 centímetros. El otro que acabamos de ver tiene el fondo de 25 centímetros. Los dos juntos se ven muy interesantes. Me gustan mucho. Y luego también inspirado en otoño. Tenemos este modelo de bandeja con dos cuencos. Preciosa combinación de colores de naranja con gris. Y cuesta 13,99. Yo creo que está muy bien de precio ya que tenemos una bandeja con dos cuencos. Y además son aptos para microondas y lavavajillas. Se ve precioso. Se puede utilizar como elemento de decoración o como un cuenco y bandeja. Y el mantel individual mide 37 centímetros de diámetro. Cuesta 5,49. La mesa redonda de madera de acacia mide 80 centímetros de diámetro. Y cuesta 149 euros. Todo junto se ve precioso. Me encanta la combinación de colores y texturas. Y también para aportar un toque de otoño a cada hogar. Tenemos este modelo de funda de cojín. Muy bonita. También es una novedad. Mide 50 por 50 centímetros y cuesta 9,99. Vamos 10 euros. Cuenta con una cremallera casi invisible. Muy finita. Y luego tenemos otro modelo en color khaki. Preciosa. Mide 50 por 50 centímetros y cuesta 3,99. 100% de algodón. También cuenta con una cremallera. Y luego también en color verde. A 14,99. Con las mismas medidas. Con una cremallera. Y la composición del tejido está genial. Lino. Yo creo que los tres cojines juntos se ven muy bonitos. Pero además también los podemos colocar por separado. O combinar con otro color. En fin. Según la imaginación de cada persona. Por aquí tenemos más etiquetas con novedad. Por ejemplo. Vela perfumada. Con vasito de cerámica. Su duración es de 25 horas. Y cuesta 4,99. Como podéis ver el vasito es así en color gris. Con un poquito de relieve. Se ve muy interesante. Y además muy fácil de encajar en cualquier tipo de decoración. De todas formas en la parte de atrás la podemos encontrar un poquito más grande. Su duración es de 50 horas. Y cuesta 8,49. También es una vela perfumada. Y el vasito es un poquito diferente. También es de cerámica. Simplemente el diseño es diferente. Y luego en la parte de abajo tenemos otra etiqueta de novedad. Es un porta velas. Bastante grande. Mide 15 centímetros de diámetro. Y cuesta 10 euros. Y está disponible en diferentes colores. En verde oscuro. En gris. El que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Y creo que en alguno más. No estoy segura. Pesa bastante. Y además lo podemos utilizar para las velas grandes. Más pequeñas. Muy práctico. Y luego por aquí tenemos más etiquetas con novedad. Por ejemplo en la parte de arriba. Estoy viendo este elemento. Vamos a ver qué es lo que pone. Set de iluminación decorativa. LED con bandeja de carga. Muy interesante. Cuesta 39,99. No es nada económico. Pero bueno. Se ve original. Y no sé. Si lo tenéis. Comentar debajo del vídeo. Qué tal es. Si es práctico o no. Y como podéis ver así. La iluminación. Lo que son las lámparas. Digamos. Son en diferentes tamaños. Y la combinación de colores. Es muy bonita. Luego a 4,99. Tenemos portabelas. Vienen tres unidades en el juego. Cada uno mide 4,5 centímetros de diámetro. Y son muy originales. También los podemos utilizar con las velas más pequeñas. Y con las más grandes. Los otros portabelas que hay así como para las velas pequeñitas. Luego no los podemos utilizar con otras velas. Al cambio este modelo sí. En la parte de abajo tenemos otra novedad. Bote con tapa. Cuesta 9,99. Y mide 13 centímetros. Y yo lo veo ideal para los bombones. Pero bueno. También lo podemos utilizar para otras cosas. Para velas por ejemplo pequeñitas. Las podemos guardar ahí. O cualquier otra cosa. Según la imaginación de cada persona. Otra etiqueta de novedad. Soporte para la tablet. Cuesta 9,99. Es así metálico. En color blanco. Y con el detalle de corcho. Digamos como antideslizante. Colocamos lo que es la tablet. Y así no se desliza. Y no se cae. Y yo creo que también se puede utilizar para el teléfono. Bueno según que teléfono. Tendríamos que colocarlo en horizontal. Y luego para decorar. Por aquí tenemos otras novedades. A 15,99. Dos adornos. Sí, vienen dos unidades en el juego. Y son los que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Con un poquito de brillo. Se ven originales. Y luego también tenemos florero. A 13 euros. Mide 12 centímetros. Y como podéis ver. Cuenta con la forma de arco iris. Se ve muy original. Y además también está disponible en otros colores. Eso ya según el gusto de cada persona. O según la decoración de cada hogar. Como siempre lo comento. Y luego por aquí tenemos otra novedad. Una cesta multicolor. Preciosa. Mide 20 centímetros. Y cuesta 9,99. Y la verdad es que me gusta mucho la combinación de colores. Ideal para el otoño. Cuenta con un poquito de naranja, marrón. En fin. Yo creo que todos los colores son muy bonitos. Y luego a 4,99 tenemos funda de cojín. También es una novedad. Mide 50 por 50 centímetros. Y cuenta con una cremallera. La combinación de tonos azules más claros y más oscuros. Se ve muy original. Me gusta. Y luego también tenemos por aquí más novedades. Por ejemplo a 17,99 florero. Vienen dos unidades en el juego. Y el que es así un poquito como más bajito. Es más ancho y también más oscuro. Y se ve muy interesante. Es más bien mate. Y el que es más alto es más clarito. Pero también más estrecho. Y los podemos colocar los dos juntos o por separado. Aquí se están utilizando como porta utensilios. Por lo tanto se puede utilizar de diferentes formas. No solamente como un florero. Y por aquí estoy viendo otra etiqueta de novedad. Olla con tapa. Con la capacidad de 5 litros. Y cuesta 50 euros. 49,99 para ser exacta. Me gusta el detalle que la tapa es transparente. Así podemos ver los alimentos mientras se están preparando. Y además este modelo de olla es apta para todo tipo de cocinas. Incluida inducción. También la podemos encontrar un poquito más pequeña. Con la capacidad de 3 litros a 40 euros. También viene con la tapa. Otra novedad preciosa. Porta velas metálico. Apto para interior y exterior. Me encanta. Cuesta 8 euros y mide 28 centímetros. Muy bonito. También está disponible en muchísimos colores. Lo podemos utilizar para velas más grandes, más pequeñas. Velas que funcionan con pilas. O las de toda la vida. Eso ya según la imaginación de cada persona. Y además lo podemos colocar en el suelo. Sobre un mueble. En la teraza. En el balcón. O según la imaginación de cada persona. Y luego para completar la decoración. Tenemos diferentes modelos de plantas artificiales. La que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Es una planta alta. Y cuesta 69,99. No es nada económica. Pone que mide 23 centímetros de diámetro. Lo que es la maceta en la parte de abajo. Y la planta aproximadamente mide. No sé. 1,80 de alto. 1,75. Algo así. Y es una planta muy bonita. Y luego también para decorar lo que es la pared. Tenemos diferentes modelos de plantas artificiales. Y son las que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Por ejemplo. Una de ellas cuesta 3,99. Y mide 26 por 26 centímetros. Bastante pequeñita. A 4 euros. No sé. Para decorar una pared necesitamos muchísimas plantas. Imaginaros a cuánto sale. Pero eso sí. Luego no tenemos que ni regarlas ni nada. Simplemente limpiar un poquito el polvo con un poquito de agua y listo. Se ve muy bonito. Pero hay que pensarlo bien. A cuánto te sale la pared. De un balcón. De una terraza. O lo que quieras decorar. Y luego hablando de balcones y terrazas. Por aquí tenemos más novedades. Por ejemplo. Un cuenco gigante. Se puede utilizar como un elemento de decoración. Como una ensaladera. Pone fuente. 30 centímetros. Y cuesta 13,99. Apta para microondas y lavavajillas. Y luego también tenemos por aquí. Portabelas metálico. En azul clarito. Muy bonito. Pero eso sí. Es mucho más pequeño. Si lo comparamos con el otro que hemos visto antes. Mide 22 centímetros. Y cuesta 4,99. En los centímetros como que no hay tanta diferencia. Pero así lo que es el diseño sí que se nota más pequeño. Y además este podemos utilizar solamente para una vela pequeña. Y ya está. Y la mesa metálica cuesta 49,99. Mide 65 centímetros de diámetro. Y está disponible en diferentes colores. Para completar podemos encontrar sillas. Por ejemplo. Jara térmica. La que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Se ve preciosa. Y además cuenta con un diseño muy original. Su precio es de 13,99. Y su capacidad es de 1,6 litros. Durante el verano la podemos utilizar para las bebidas frías. Y durante el otoño e invierno para las bebidas calientes. Y luego como novedad también tenemos diferentes modelos de espátulas. Vienen dos unidades a 4,49. Por lo tanto la unidad nos sale como a 2,25. Lo que es la parte de la espátula. La espátula es de silicona en color verde. Y el mango de madera de bambú. Y una es más pequeña y la otra un poquito más grande. Y luego también tenemos tabla de cortar. Preciosa. Cuesta 14,99. Y mide 52 por 22 centímetros. Y es de madera de acacia. Se ve muy decorativa. Otra novedad. Marco de foto metálico en color negro. Mide 16,5 por 16,5 centímetros. Y cuesta 9,99. Se ve muy original. Y además también es muy fácil de encajarlo en cualquier tipo de decoración. Y luego también tenemos por aquí una novedad muy bonita. Manta preciosa. Muy suave y agradable al tacto en azul clarito. Su precio es de 12,99. Está muy bien de precio. Y mide 130 por 170 centímetros. Y además también la podemos encontrar en blanco, en rosa claro. Y en algunos colores más. En verde claro. Eso ya según el gusto de cada persona. O según la decoración de cada hogar. Como siempre lo comento. Y luego por aquí tenemos más novedades y también muchas ideas para decorar. Por ejemplo a 14,99 tenemos plato decorativo de ratán. Y mide 43 centímetros de diámetro. Es un plato grande. También se puede utilizar como una bandeja. Como un elemento de decoración. En fin. Según la imaginación de cada persona. Plato taza con platito. A 2,99. Apta para microondas y lavavajillas. Con la capacidad de 60 mililitros. Y luego por aquí tenemos otra etiqueta de novedad. Flor artificial. Mide 65 centímetros de largo. Y cuesta 2,99. Vienen así como 3 flores en diferentes tamaños. Una abierta, otra medio abierta. Y la otra todavía está cerrada. Y flores artificiales son muy bonitas. Y además no necesitan nada de cuidados. Simplemente limpiar el polvo y ya está. Por aquí tenemos muchos elementos de decoración como novedad. Y otros que no. Pero la verdad es que se combinan genial entre ellos. Por ejemplo regadera metálica. Cuesta 14,99 y tiene la capacidad de 900 mililitros. Casi un litro. Y se combina genial con esta lámpara de mesa. Preciosa. Me encanta la combinación de colores. No es una de las más económicas. Pero también hay que reconocer que es una lámpara grande. Mide 50 centímetros y cuesta 50 euros. Y además lo que es la pantalla. En un futuro la podemos cambiar y ponerla en otro color. Así aportamos un toque diferente. Y vamos cambiando solamente lo que es la pantalla de la lámpara. Y no la lámpara. Y luego por aquí tenemos más novedades. Tetera. La que estáis yendo ahora mismo en la pantalla. En gris cuesta 14,99 y tiene la capacidad de 1,2 litros. No está nada mal. Y luego también portabelas. Mide 11 centímetros. En gris. Y cuesta 7,99. También está disponible en diferentes tamaños y colores. Y según el tamaño. También va cambiando lo que es el precio. Y a mí personalmente este modelo de taza siempre me ha gustado. Tiene la capacidad de 370 mililitros. Y cuesta 2,99. Apta para microondas y también lavavajillas. Un detalle muy importante. Y se combinan genial con la tetera que acabamos de ver. Y fijaros. La mesita de centro. La que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Bueno, mesita no. Que es una mesa grande. Cuesta 149 euros. También es una novedad. En color negro. Mide 80 por 80 centímetros. Y además en la parte de abajo cuenta así como con 4 divisiones. Así podemos colocar diferentes elementos de decoración. Libros. Una cesta con algunas cositas guardadas. Una caja de almacenaje. En fin. Según la necesidad de cada persona. O según la imaginación. Y según la decoración. Eso todo hay que tener en cuenta. Y luego por aquí tenemos otra etiqueta. Supongo que es la funda de cojín. Efectivamente. También es una novedad. Pone 50 por 50. Mide 50 por 50. Y cuesta 5,99. Y además la combinación de colores es así muy interesante. Se puede utilizar durante todo el año. Al igual que el otro modelo. También es novedad. Es así como de tercio pelo. Muy suave. Agradable al tacto. Y la podemos encontrar en muchísimos colores. Mide 50 por 50 centímetros. Y cuesta 7 euros. En este color es como novedad. No es un gris oscuro azulado. Me gusta mucho. Y por aquí veo más cositas como novedad. Por ejemplo este modelo de silla. Cuesta 85 euros. Y vamos a ver si vemos por aquí lo que son las medidas. Supongo que en la parte de atrás estarán como siempre. Efectivamente aquí las tenemos. 60 por 81 por 49 por 43 centímetros. Me gusta mucho lo que es la combinación de colores. Y las fundas las podemos quitar y lavar en la lavadora sin ningún problema. Parece una silla muy práctica. Y si la tenéis comentar debajo del vídeo. Que tal son. Si son cómodas o no. Y además tanto el respaldo como el asiento son bastante blanditos. Un detalle muy importante ¿no? Y luego para completar también podemos coger muchas ideas para decorar la mesa con los mismos tonos. Por ejemplo. El mantel que estáis viendo ahora mismo en la pantalla cuesta 29,99. Y mide 150 por 250 centímetros. La mesa extensible cuesta 499 y mide desde 150. Mejor dejaré las medidas en la pantalla. No me da tiempo verlas. Y es así un marrón oscuro. Muy bonito color. Y luego por aquí también tenemos 4 copas a 13,99. Con la capacidad de 320 mililitros cada copa. Y luego también las podemos encontrar un poquito más grandes. Con la capacidad de 410 mililitros cada copa. A 15,99. 4 copas. Son aptas para lavavajillas. Y luego también podemos encontrar cuenco. Vienen 4 unidades a 5,99. Cada cuenco mide 12 centímetros de diámetro. En marrón oscuro se ven muy bonitos. Y además como que son muy de otoño ¿no? Y luego también ya que estamos lo vemos todo completo. Un plato de postre mide 20 centímetros. Y cuesta 14,99. Y vienen 4 unidades a 14,99. 4 servilletas a 6,99. También muy suaves y agradables al tacto. Creo que son 100% de algodón. O a lo mejor contienen un poquito de lino. Y la verdad es que todos los colores se combinan muy bien. Luego también tenemos cubiertos en color negro. Vienen 24 piezas a 69,99. Son así un poquito como más bien mate. Y también son aptos para lavavajillas. Un detalle muy importante. Yo tengo cubiertos en color negro desde hace mucho tiempo. Los compré en Carrefour. Mucho más económicos. Y la verdad es que están genial. Y luego por aquí veo otra novedad. Botella con boquilla. Cuesta 3,99. La parte de arriba es de plástico. Y la botella se ve muy interesante. Me gusta. Para completar también tenemos molinillo. Vienen 2 unidades en diferentes colores. Y también son novedad. Cuesta 9,99. Por lo tanto la unidad nos sale como a 5 euros. Cada uno mide 19 centímetros de alto. Bueno, ahora como siempre continuamos con más novedades. Por ejemplo, aquí tenemos un perchero en color amarillo. Y mide 175 centímetros de alto. Cuesta 34,99. Muy económico. Y además lo que son los ganchos en la parte de arriba. Los podemos girar a la derecha, a la izquierda. Según la necesidad de cada persona. Es un perchero económico y práctico. Y para completar en el mismo color tenemos este modelo de silla. Cuesta 49 euros. Es una silla de plástico. Aquí tenéis las medidas por si queréis parar el vídeo. Y la carga máxima es de 110 kilos. Y además siempre la podemos completar con algún cojín, en otro color o como quiera cada uno. En Ikea hay para todos los gustos y según la decoración de cada hogar. Es un dormitorio muy colorido, muy alegre. Y la verdad es que se ve precioso. Y todo lo que estamos viendo son novedades. Por ejemplo, este cojín con forma de un corazón se ve muy bonito y también es muy blandito. No tiene precio, creo. Intentaré encontrarlo en la página web y dejaré el precio en la pantalla. Pero es un cojín muy interesante. Luego tenemos a 29,99 funda nórdica con dos fundas de almohada. Y ahí tenéis las medidas por si queréis parar el vídeo. En color blanco con rayos en azul clarito se ve preciosa. Y para completar continuamos con rayos, funda de cojín, mide 50 por 50 y cuesta 5,99. A 3,99 tenemos otro modelo en verde, 100% de algodón. Y hay muchas novedades así como muy coloridas y muy alegres. Me gustan. Por ejemplo, aquí tenemos otro modelo de cojín multicolor. También se ve muy interesante. Y además lo veo ideal para un dormitorio infantil, para los peques. No sé, así lo veo yo. De todas formas, cada uno lo puede colocar donde quiera. Se combina genial con todo, con la funda nórdica, con las fundas de cojines. Fijaros, aquí tenemos otra funda de cojín multicolor preciosa. También es una novedad. Cuesta 5,99 y mide 50 por 50 centímetros. También cuenta con una cremallera y es 100% de algodón. Y al mismo precio la podemos encontrar en varios colores. Por ejemplo, con rayas en rosa o con las rayas en amarillo. Ya la hemos visto antes y algunos me ven. En el vídeo de hoy estamos en Al Campo. Y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes para nuestro hogar. Y además a muy buenos precios. También podemos coger muchas ideas para decorar. Por ejemplo, tan solo a 5,99 tenemos este modelo de plato precioso con forma de una piña. Me gusta muchísimo. Y además lo que es el color lo veo muy de otoño. Lo podemos utilizar como un elemento de decoración. O como una fuente de servir para los aperitivos. O según la imaginación de cada persona. También a 5,99 tenemos bajo plato de vidrio incoloro con relieve precioso. Pesa bastante. Y además se ve muy elegante. Lo podemos combinar con diferentes modelos de platos, colores. En fin, según la imaginación de cada persona. O según la decoración de cada hogar. Me gusta mucho. Y además lo veo bien de precio. A 4,99 tenemos bote metálico con tapa en color blanco. Tengo uno igual. Lo podemos encontrar con palabra café, azúcar. En fin, ya sabéis. Y para completar a 5,99 lo podemos encontrar un poquito más grande. Ideal para las galletas o para los cereales, copos de avena. Para lo que quiera cada uno. Y luego también tenemos otro modelo en color negro con letras en dorado. Cuesta 6,50. Este modelo es así cuadrado. Y la tapa cuenta con un asa muy original. Me gusta mucho. O también tenemos otra opción mucho más económico. Bote metálico con tapa en color rojo con detalles en blanco. Cuesta solamente 2,50 euros. Lo veo muy, pero que muy bien de precio. Y además ahí podemos escribir lo que tenemos dentro del bote. También para completar tenemos otro un poquito como más estrecho y más alto. Ideal para los espaguetis. Cuesta 2,59 euros. Y también a 9,99 tenemos esta cajita preciosa. Ideal para las infusiones. Cuenta con 6 compartimentos. Y también lo que es la combinación de colores lo veo como que muy de otoño. Se ve muy original. También puede ser una idea para regalar. ¿Por qué no? A 10 euros está muy bien. Y como podéis ver hay muchas cosas muy interesantes. Y además a muy buenos precios. Por ejemplo, una de las tendencias muy actuales son platos cuadrados y rectangulares. Los llevan vendiendo ya como 2 o 3 años. Pero últimamente cada vez traen más. Por ejemplo, a 8,99 tenemos plato cuadrado. El que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Con una combinación de colores muy original. Ideal para el otoño. Me gusta mucho. También lo podemos encajar durante el verano. Y luego también con la misma combinación de colores tenemos mini cuenco. A 2,99. También se ve precioso. Son aptos para lavar vajillas. Y supongo que si pone que son aptos para lavar vajillas no perderán el brillo ni nada. Luego también el mismo modelo de plato. Simplemente más pequeño. A 6,99. También es un plato cuadrado. Con la misma combinación de colores y todas las características. Fijaros como se ven los dos juntos. Creo que se ven muy interesantes. Me gustan mucho. Eso sí, hay que tener una mesa grande. Porque si tienes que colocar, por ejemplo, para 6 personas. Y son platos grandes, cuadrados. Ocupan mucho espacio. Y hay que tener en cuenta todos los detalles. Me gustan mucho. Y a continuación, a 7,99 tenemos este modelo de fuente ovalada. Preciosa. Me gusta muchísimo. Antes estaba creo que a 13 o a 14 euros. Y es bastante grande. Y además se nota que es de buena calidad. Mide 36 por 16 centímetros. Y la verdad es que es preciosa. También se puede utilizar como un elemento de decoración. Con unas velas decorativas en diferentes tamaños. O con algún portabelas. En fin, según la imaginación de cada persona. Y luego también tenemos cuenco cuadrado a 3,50 euros. Está disponible en diferentes colores. Apto para microondas y lavavajillas. También se ve muy bonito. Y a 4,25 tenemos este modelo de plato cuadrado. Multicolor. Precioso. Muy de primavera-verano. Y es así un poquito mate. Está disponible en lila, en salmón, en ver... Bueno, en muchísimos colores. Y luego también lo podemos encontrar un poquito más pequeño. A 2,99. Ideal para los desayunos. Para los postres. Están muy bien de precio. Lo único. Los colores son así como que muy tendencias. No es un color clásico. A 2,25 tenemos este cuenco. Precioso. Me gusta muchísimo. Con las estrellitas. Y además una combinación de colores como que muy básica. Muy clásica. Me gusta. Bueno, ahora continuamos con más novedades muy interesantes. Como por ejemplo. En la parte de abajo tenemos una colección preciosa. De cuencos, platos. Ahora lo vais a ver. A 5,50 tenemos este cuenco. Muy bonito. De vidrio. Con relieve. Apto para lavar vajillas. Pero yo personalmente no lo recomiendo lavar en lavar vajillas. Al mismo precio tenemos así como un cuenco con forma de medio limón. También lo podemos encontrar en verde. A 4,99. Luego a 5,50 tenemos otro cuenco. Parece así como media manzana. En color verde. También es de vidrio. Precioso. Y a mí me ha gustado mucho este medio limón así en color verde. Creo que se ve muy interesante. Se pueden utilizar como cuencos o como elementos de decoración. También para completar a 4,99 tenemos plato ideal para un postre, para los desayunos también o como elemento de decoración. También lo podemos encontrar en verde o en amarillo. Y luego por aquí también tenemos disponibles en rojo. El mismo plato que acabamos de ver a 4,99 simplemente en color rojo. Un color muy bonito, ideal para el otoño. Al igual que el verde oscuro. Y luego a 5,50 tenemos cuenco. Es igual como el que hemos visto antes. Simplemente el otro en amarillo y este en rojo. Se ve precioso. Y luego también a 5,50 tenemos otro. Parece así como media piña. Sí, creo que sí, que es una piña. Si me equivoco, comentar, dejar en los comentarios debajo del vídeo. Y se ven muy interesantes estos cuencos y platos. Me gusta esta colección. Luego en la parte de arriba tenemos algo, cositas como más clásicas. En color blanco a 1,95€. Tenemos este mini barco precioso. Ideal para anchoas, sardinas o no sé, para cualquier otra cosa según la imaginación de cada persona. También tenemos otro modelo al mismo precio. Son aptos para microondas y lavavajillas. A 3,50€ tenemos esta opción así como con dos compartimentos. También muy interesante para las aceitunas y en el otro lado poner lo que son los huesos. Y fijaros en esta opción preciosa. Me gusta muchísimo con forma de una flor. Y también cuesta 1,95€. Y luego la que más me ha gustado cuesta 2,25€. Mini fuente en color blanco. La que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Mide 10,5cm de diámetro. Y además es apta para microondas, horno y lavavajillas. Ideal para una mini kitsch. Y hay muchos modelos a muy buenos precios. Y fijaros a 9,50€ tenemos plato rectangular precioso. Y además lo que es la combinación de colores. El verde con un poquito de marrón. Es ideal para el otoño. Me gusta muchísimo. Y simplemente también podemos llevarnos como digamos una fuente de servir para los aperitivos. A 11,99€ tenemos lo que es el plato grande. Y la verdad es que los podemos combinar juntos. O como acabo de comentar, como una fuente de servir. No como un plato. Y la que es grande mide 20x27cm. La más grande. Y la más pequeña mide 17x23cm. Están bastante bien. Me gustan mucho. Se pueden utilizar como platos o como fuentes. Según el gusto de cada persona. A 1,95€ tenemos mini cuenco precioso. También apto para microondas y lavavajillas. Y ya sabéis, siempre suelo comentar los detalles. Y la verdad es que hay muchas cosas muy interesantes. A muy buenos precios y de muy buena calidad. Por ejemplo, tan solo a 12,49€ tenemos un set de cuatro piezas de plástico. Viene un dispensador de jabón, una bandeja, una jabonera y también un vasito. Todo es de plástico. Y está disponible en diferentes colores. En gris, en azul y en algunos más. Y la verdad es que está bien de precio. Son cuatro cosas a 12,49€. La unidad nos sale como a 3€ y poquito, ¿no? Si no me equivoco. Y luego también a 8,99€ tenemos dispensador de jabón de acero inoxidable. Son los que más me gustan. Sobre todo para la cocina. Y está bastante bien. Lo único, no tiene mucha capacidad. Y al apretar cuesta un poquito. No sé si porque está vacío o porque el mecanismo es así. Luego lo que es el vasito cuesta 6,99€. Y una jabonera 3,99€. A mí lo que más me ha gustado es el dispensador de acero inoxidable. Pero eso sí, para la cocina, no para el baño. Y luego también a 7,99€ tenemos otro dispensador de jabón. Ese sí que me gusta mucho. Se ve muy elegante. Se combina muy bien con muchísimos colores. El vasito sale a 5,99€. Y lo que es la jabonera cuesta 4,99€. Y fijaros qué forma más interesante tiene. Se ve muy original. Me gusta. A continuación tenemos más opciones. A 3,25€ tenemos este modelo de jabonera. Preciosa. Se ve muy elegante. Me gusta muchísimo. Bueno, a mí me gusta todo. O casi todo. A 2,99€ tenemos otro modelo. También los colores son así como muy de otoño. A 4,99€ tenemos dispensador de jabón de plástico en color negro. Y lo veo un poquito caro. Es un dispensador de plástico. Tampoco el mecanismo, tampoco es así muy fuerte. Y el vasito a 4,99€ también lo veo caro. A mí personalmente en color negro no me gusta mucho. Pero sé que se ve bonito en algunas decoraciones. Encaja perfectamente. Lo que es la jabonera cuesta 2,99€. También es de plástico. Y luego lo que me ha extrañado mucho es el precio de este dispensador. Es todo de plástico y cuesta 15,99€. Y supongo que será por la marca, el diseño, no sé. Es así mate. Y a 8,99€ tenemos otro modelo. La parte de abajo es de plástico. Simplemente cuenta con el detalle de bambú. Y luego a 5,99€ tenemos lo que es el vasito. Y también es de plástico. Y luego para completar a 5,99€ tenemos la jabonera. La parte de abajo de plástico y la parte de arriba de bambú. Y creo que si apoyamos siempre el jabón mojado sobre el bambú. A lo mejor se pone negro, no lo sé. A 9,99€ tenemos este modelo de dispensador. Precioso, de cerámica. Me encanta. En color blanco con hojitas de eucalipto. La parte de arriba es metálica. Me gusta muchísimo. La jabonera cuesta 6,50€. Y luego tenemos otros modelos clásicos en color blanco. A 5,99€ tenemos lo que es el dispensador. Alguien ha desenroscado. Y a 4,99€ tenemos la jabonera redonda. También en color blanco. Preciosa. Y lo que es el vasito cuesta 5,99€. Y luego también tenemos otros modelos algo así como más modernos. Más tendencias. A 9,99€ este modelo de dispensador. Precioso. Con detalles en gris. Y la parte de arriba en negro mate. Me gusta mucho. Y lo que es el vasito cuesta 7,99€. También es de cerámica. Precioso. Me encanta. Y además muy fácil de encajar en cualquier tipo de decoración. Y lo que es la jabonera también cuenta con los mismos detalles. Y cuesta 6,50€. A continuación tenemos más modelos. A 7,99€ este modelo de vasito. Precioso. En verde menta. Con la parte de abajo de bambú. Muy original. Me encanta. Y además aporta un toque así como muy interesante en el baño. A 5,99€ tenemos lo que es la jabonera. También preciosa. El dispensador no está. Supongo que está agotado. Y luego como podéis ver también a 6,99€ tenemos vasito de bambú cuadrado. Y en la parte en el fondo cuenta con 5 agujeros. Ideal por si apoyamos los cepillos de dientes. Entonces las gotitas de agua van cayendo. A 4,99€ tenemos otro dispensador de plástico. Todo es de plástico. Y la combinación de colores se ve muy original. A 4,99€ tenemos el vasito. A mí personalmente el vasito no me ha gustado. Y a 2,99€ la jabonera tampoco me ha gustado. El dispensador bueno más o menos. Pero el vasito no me ha gustado a mí. A 3,45€ tenemos dispensador de jabón de plástico en color blanco. El vasito a 2,99€. Y la jabonera a 1,65€. Son opciones muy económicas. Y es plástico en color blanco y ya está sin más. O también a muy buen precio tan solo a 2€ jabonera de vidrio en color o con relieve. Se ve muy elegante. Pero además también la podemos utilizar como un portabelas. O por ejemplo para dejar ahí lo que son los añillos pendientes cuando te los quitas en el baño. En fin, según la imaginación de cada persona. Está muy bien de precio. Y luego tenemos alfombra de baño. A 7,99€. Mide 36 por 97 centímetros. Es así como de goma, ¿no? Y es de goma mejor dicho. Y cuenta con ventosas en la parte de abajo. Muy interesante. Sobre todo para que tenga el efecto antideslizante. Luego en la parte de abajo. A 1,19€ tenemos escobilla. Muy básica en color blanco. A 13,98€ tenemos otro modelo de alfombra de baño. También es así de goma. En color azul. Un color así muy bonito. Muy vivo. Quiero decir muy alegre. Y mide 96 por 36 centímetros. Lo que es la alfombra es antideslizante. Pero no cuenta con ventosas. Simplemente supongo que al colocarla en el plato de ducha o en la bañera. Se pega y ya está. Y no se mueve. Y luego a 10,98€ la podemos encontrar un poquito más pequeña. Con las mismas características. Simplemente más pequeña. Mide 72 por 36 centímetros. Según el tamaño del plato de ducha o de la bañera que tenga cada uno. Luego tenemos otros modelos. A 13,98€ tenemos esta opción. También así de goma. Pero claro. Es así como más dura. Mide 97 por 36 centímetros. También antideslizante. Pone PVC que es de PVC. Este modelo sí que cuenta con ventosas. Y son así como muchos pececitos juntos. En gris este modelo está disponible. A 10,98€ la podemos encontrar más pequeña. Al igual que el otro modelo. Mide 70 por 36 centímetros. Y luego por aquí tenemos a 14,99€. Este modelo es igual. Simplemente transparente. Y mide 97 por 36. Efectivamente. Es de PVC. Antideslizante. Muchos pececitos juntos. Y también tiene ventosas. Lo único. No entiendo por qué más cara esta opción. Transparente. A 11,39€ la podemos encontrar más pequeña. Mide 97 por 36. Y creo que están bien de precio. Y lo único es que las que son transparentes son más caras. Si las comparamos con las otras. Para completar el baño. A 11,89€ tenemos cortina de ducha. La que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Mide 180 por 200 centímetros. Casi todas tienen las mismas medidas. 180 por 200. Simplemente cambian lo que es la calidad. El diseño. Combinación de colores. Y claro. Hasta el precio también va cambiando. Por ejemplo. A 11,89€ tenemos este modelo. Precioso. En color blanco con hojas de eucalipto. Se combina muy bien con el dispensador que hemos visto antes. Y luego tenemos esta otra opción. También una combinación de colores. Así como muy suave. Muy bonita. Me gusta. Hay para todos los gustos. Y según la decoración de cada hogar. Y según el presupuesto. Y todo. Este modelo se ve muy elegante. Así como de rayas. En color blanco. Muy bonito. Y cuesta 14,99€. Luego a 7,99€ tenemos otra opción. Es puro plástico. Simplemente cuenta con pequeños detalles en color blanco. Y luego también otro modelo así de rayas. Muy original. Me encanta como se ve la combinación de colores y todo. Yo no tengo cortina de ducha. Tengo mampara. Este modelo cuesta 6,99€. No sé si lo he comentado. A 5,99€ tenemos en azul. Una cortina básica. O por ejemplo esta con pececitos. Preciosa. Me gusta muchísimo. Sobre todo si tenéis niños pequeños. Y la que es con pececitos. Cuesta 6,99€. Pero además al mismo precio. Tenemos otros modelos. Muy interesantes. Casi todas miden 180 x 200 centímetros. La que estáis viendo en la pantalla es preciosa. En color blanco. Con detalles en negro. Y luego también me ha gustado mucho. Cuesta 11,89€. Este modelo. Con una combinación de colores muy básica. Blanco, gris. Más claro, más oscuro. Me gusta. Elegante. Y luego hay otros modelos muy bonitos. Y hay opciones muy económicas. Como por ejemplo. Tan solo a 3,99€. 1180 x 200 en color blanco. Una cortina de ducha básica. Y luego también tenemos en gris. A 5,99€. Y luego también a 1,75€. Tenemos 12 añillas en color blanco. Son de plástico. O por ejemplo. La otra opción. 12 añillas de plástico transparente. A 2,50€. También está genial. Para completar. Tenemos una gran variedad de alfombras. Y están muy bien de precio. Son muy suaves y agradables al tacto. Las podemos encontrar más grandes. Más pequeñas. Según el gusto de cada persona. O según la decoración de cada baño. Me han gustado unas cuantas. Si queréis otro día. Nos entretenemos un poquito más. Con las alfombras. Y eso es todo por hoy. Hasta aquí las novedades. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. O las novedades. O a lo mejor habéis cogido alguna idea. Para vuestro baño. O simplemente os habéis entretenido un poquito. Si es así. Suscribiros a mi canal. Activar la campanita. Y poner dedito hacia arriba. No te olvides de activar la campanita. Para no perderte ninguno de mis vídeos. Y ya sabéis. Nos vemos muy pronto. En el próximo vídeo. Muy interesante. Y además como siempre. Os espero a todos. Gracias. Feliz día. Cuidaros mucho. Y disfrutar del verano. Chao, chao.